Eulogio Sánchez Arrasuriz Arrasuriz Silencio Un gran silencio Un silencio de años De siglos Un silencio aterrador que comienza a crecer en el cuarto y dentro de mi cabeza Sabes que has tenido una gran suerte al casarte conmigo Sí, lo sé O te hubiese gustado ser una solterona arrugada que teje para los pobres de la hacienda Porque ese es el porvenir que la guarda a tus hermanas ¿Tú no te das cuenta de la vergüenza que le estás haciendo pasar a la familia Bombal? Ver tu nombre en la cartelera de teatro, de teatro Pero es que por Dios, María Lucia Ay, déjame tranquila, Loreto Dijiste que anularías el matrimonio Me hablaste de amor y te creí Eres una niña para entender todo No soy yo una niña, soy una mujer Bueno, entonces compórtate como tal Y no pretendas llevar el control ¿Cuántas veces te he dicho que estos son mis asuntos? Yo los resolveré así que no te metas No me resulta fácil escribir No me resulta fácil vivir Mi destino es Estados Unidos No me resulta fácil vivir No me resulta fácil vivir